Música El día de hoy estamos en la Alcaldía de Santander de Quilichao con una delegación que viene desde Suiza y algunos países de Latinoamérica y el Caribe revisando un poco como ha sido ese acompañamiento y esa articulación con la Alcaldía Municipal pero también con todos los procesos que se llevan a cabo en torno a la gestión comunitaria del agua En la primera medida estuvimos con la alcaldesa generando un diálogo entre todos los proyectos que se enmarcan y que apoya la Embajada de Suiza, principalmente también hablamos de Asir Sama que ha venido acompañando desde el 2015 todo el desarrollo y la gestión de los acueductos comunitarios Posteriormente nos desplazamos a la comunidad de San Quepal, a la Junta de Aguas de San Rafael y nos permitió conocer también de la mano de la comunidad como esos procesos y ese empoderamiento ha permitido avanzar en el desarrollo de capacidades pero también en la gestión de su acueducto y que el principal actor y apoyo ha sido la Administración Municipal en cabeza de la alcaldesa El día de hoy tuvimos la visita de la Embajada Suiza a través del proyecto Asir Sama donde hemos contado con una cooperación importante entre el municipio y la Embajada con el fin de trabajar fuertemente con el saneamiento básico y el tema de agua potable fortalecimiento de los acueductos Un acompañamiento que se ha contado desde el año 2016 y que ha continuado en esta administración a través de la línea estratégica Más Agua Más Calidad del Plan de Desarrollo Quilichoive 2023 Le damos muchas gracias a Asir Sama que gracias a Dios lo han puesto aquí en esta comunidad para que sea una ayuda para nosotros y pues les cuento que Asir Sama ha sido de mucha ayuda en esta comunidad porque gracias a Dios nos han apoyado con mucha capacitación nos han dado mucho apoyo y pues las personas que siempre han estado con nosotros han sido muy profesionales pues de paso quiero agradecerle a la Ingeniera Peña, a la Doctora Jenny a todos los que han estado que han sido de gran utilidad para nosotros en esta comunidad Muchas gracias Gracias